Vamos a darle fuertes aplausos, está con nosotros ya Lise Chamorro, por supuesto de belleza, perfumería y cosmética. ¿Cómo estamos Lise? Hola, hola, gracias nuevamente aquí en tu programa, Llenita, muy feliz, oliendo el riquísimo chocolate. Total, mira, ya tenemos los juguetes que todos estamos buscando y ya lo saben, en perfumería y cosmética belleza encontramos todo lo que necesita la mujer y el varón para verse guapo, guapa, estar linda, regia y también para los enanos y las enanas, todos los juguetes más modernos también los encontramos pues en belleza, perfumería y cosmética y hoy nos venimos regalando, mami. Sí, el día de hoy hemos traído un set de cositas para todas las nenas, ya saben que tenemos amplia variedad de juguetes, tenemos todo lo que a ellas les gusta, todas las nenas, la Frozen que tenemos por ahí, es musical, tiene su varita mágica, tenemos los legos de Minecraft que también les encantan a los niños para que desarrollen también su creatividad, ahí hay modelos diversos. Total, y planta versus zombies que es un boom total, ¿no? También, por acá también están los dinosaurios, tenemos variedad en realidad. He traído una muestra muy pequeña de todo lo que hay en la tienda, en la tienda va a encontrar infinidad de juguetes que son los que más buscan los niños, tenemos todo lo que es Barbies, tenemos las LOL, juegos de cocinas grandes, pequeñas, para todos los gustos, para que los papás, los tíos, los abuelitos, sí, para que vayan y puedan elegir ahí nada más, nos comentan más o menos qué les gusta a nuestros pequeños, y nosotros también les podemos asesorar en lo que pueden elegir. ¡Claro! Tienen de todo, señores, en un solo lugar, en el corazón de Huancayo, ya sabes, Paseo Labreña 173 en el semisótano, ahí estamos en el sótano para que podamos disfrutar de todo, unos pasitos antes de Arequipa, así de rápido. Y en este momento, Elisee, vamos a habilitar llamadas telefónicas al toque, toque corazones, porque regalamos juguetes para todos ustedes con mucho cariño, gracias a Belleza Perfumería y Cosmética. Dinos dónde está ubicado Belleza, así rapidito, nada más. Paseo Labreña 173 y ya está, ingresa el sorteo. ¿Qué tal? Se ingresa el sorteo para llevar un set de cocina. ¡Ay, súper espectacular! Todo el set de cocina, ahí está, para que la nena pueda cocinar, mira su sartén, tiene todo su tabla de picar, sus platos y todo lo que quiera. Corazón, llamadas telefónicas en este momento, mami. Vamos con la primera llamada. Hola, hola. Hola, Genicita, buenas tardes. ¡Hola, mi vida! ¿Cuál es tu nombre completo y de dónde nos llamas? ¡Ay, Pilar Vázquez, me he sacado la bancaria! Repíteme tu nombre, princesa, por favor. Pilar Vázquez. Pilar Vázquez, Pilar Vázquez, si yo quiero comprar los mejores cosméticos, los mejores juguetes ahora, ¿a dónde tengo que ir? A Belleza, que está ubicado en el de acá, en el de acá, en el de acá 77. ¡Bravísimo, mi amor! Por favor, Pilarcita, ingresas al sorteo, mi vida. Atenta, atenta, porque vamos a tener que llamar. Ahí está, ingresa su nombre. Correcto, vamos. Mucha suerte. Siguiente llamada, contesta, Liz, contesta. Hola. Hola. Aló. Vamos, vamos, siguiente llamada. Mudito o no, por favor, mudito o no. Hola, hola. Aló, buenas tardes. Hola, mi amor, nombre completo. Gracias, Liz Rodríguez. Liz Rodríguez. Pregúntale, pregúntale. Hola, hola. Mami, ¿dónde estamos ubicadas? En Breña y Arequita, Belleza, Calle Breña 176. ¡Bravo! Está atenta. Toda la suerte, mi vida. Espero que te lleves el kit de cocina para la nena, para todos. Ahí está. Vamos, seguimos con las llamadas, al toque, toque. Hola, hola. Rapidísimo, estamos regalando este kit de cocina espectacular que nos trae belleza el día de hoy. Ya lo saben, Paseo La Breña 173, a unos pasitos nada más de Arequipa. Hola, hola. Hola, mi amor. Aló, buenas tardes. Hola, mi vida. ¿Cuál es tu nombre completo y de dónde nos llamas? Eliana Matos. Es Chilca, me llamo. Ay, es Chilca. Chilca. Elianita, ¿a dónde tengo que ir a escoger los mejores juguetes, perfumería, cosméticos y todo lo que necesitamos? Buen día, Paseo La Breña y Arquipa, perfumería y cosméticos. Buen día, Paseo La Breña. Bravísima, mi amor. Eliana, ¿eliana es tu apellido? Eliana, ¿tu apellido? Matos. Matos, Matos. Ahí ya está. Elianita, toda la suerte del mundo, mi vida. Ahora sí, seguimos, seguimos con la llamada. Hola, hola. Ahí está. Hola, hola. Hola, corazón. Corazones, hola. Os saco la pistola. Hola, hola. Dios, ¿qué pasó? Muditos, no. Vamos, seguimos con las llamadas telefónicas. Estamos en este momento con belleza, perfumería y cosméticas. Señores, ya lo saben, tantos años que vamos ayudando a muchas mujeres, a muchos caballeros, a toda la familia. En realidad, estar guapísimos, compren la joya de vida y todo lo que quieran. Ya saben que también tenemos todo lo que son packs para damas, todo lo que es perfumes, lociones corporales, además. Y tú sabes más o menos cuáles son los gustos de la esposa, de la mamá. Entonces, vienes y nos mencionas qué productos quieres que te armemos y personalizamos tus regalos. Exacto. Así que ya lo sabes, simplemente en belleza, perfumería y cosmética. Vamos con la llamada. Tenemos la llamada. Hola, hola. Hola, hola. 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 ¿Las olas? ¿Qué pasa? No me quieren contestar. Listo, de repente a ti, de repente a ti. A ver. Hola. Oiga, señores. Hola. Nada, por ningún lado. Rafaelito Galvez ya se está tomando todo el chocolate. Mira que no contestan. Vamos con las llamadas telefónicas. Por favor, si me ayudan. Hola. Hola, hola. ¿Está o no está? ¿Está? Están que ingresan las llamadas, pero Dios mío. Se está saturando, creo. Se está saturando. Dios. A ver. Ahí está. Hola, mi amor. Tu nombre completo. ¿Aló? Tu nombre completo, mi vida. Buenas tardes. Claudia Risco. ¿Cómo, cómo? Claudia Risco. Claudia Risco. ¿De dónde nos llamas? Nada más. Quería saber si podía comprar para mi hermanita. Quería. Ay, qué linda. Para la hermanita. Claudia de mi vida. Toda la suerte del mundo. Pero si tienes que comprar los mejores juguetes, perfumería y más, ¿a dónde tienes que ir? A la belleza. Claro que sí. Besitos y toda la suerte del mundo. Mi amor, ingresa tu nombre. Espero que se la lleve para la hermanita. Hola, hola. Seguimos con las llamadas. Hola, hola. Hola. Hola, mi vida. ¿Nombre completo y de dónde nos llamas? Julissa Oropesa. 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 Lida. Yulissa, Yulissa Oropesa. Yulissa Oropesa. Mucha suerte, Yulissa. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde nos encuentras? El paseo La Breña. 1, 7, 3. En el sótano. Ahí van a encontrar toda la variedad de juguetes, perfumes, regalos para esta ocasión tan especial. Suerte, suerte, mi amor, que te lleve los regalos gracias a Belleza Perfumería y Cosmética. Vamos con la siguiente llamada. Al toque, toque. Hola, hola. Hola, mi amor. Nombre completo. Hola. Dios. ¿Está o no está? Vamos. Hola, hola. Rapidísimo. Ya. Nombre completo nada más para que ingresen más llamadas. Hola, mi amor. Tu nombre completo. Miriam Marcos García. Miriam Marcos. Miriam Marcos. Marcos García. Marcos García. Ahí está. Le llamo desde Jauja. Jauja. Fuerte los aplausos. Miriam de mi vida, toda la suerte del mundo, mi amor. En este momento vamos a hacer el sorteo ya. No sé si me habilita, señor productor, ya de una vez o tengo para dos llamaditas, una ya no, ya no tengo tiempo. Ya, Dios mío, antes que nos corte. Ahora sí, tengo una llamadita creo que. Hola, hola. Rapidísimo. ¿La tenemos? ¿O se fue? Ya. Ahora sí. ¿Qué te parece, Lice? Vamos a ver a quién le da la suerte el día de hoy. Atenta, atenta. La persona que saque en este momento se va a llevar este hermoso juguete. Ya lo sabe, este kit de cocina para su nena, para todos, para el nene, la nena para todos. Así que vamos a ver quién tiene la suerte el día de hoy. Vamos, Lice. Atentos, gracias. Belleza, perfumería, cosmética. A ver, Yulisa Oropesa. ¡Yulisa Oropesa! Eres ganadora, Yulisa, de mi vida. Si nos puedes llamar ahorita sería espectacular. Yulisa Oropesa. A ver, si nos llamas, sí, nos puede llamar. Rapidísimo, Yulisa, eres ganadora. Si no llamas, pierdes, me dicen. Y volvemos a sacar. Vamos, ¿quién está ahí? Hola. Yulisa, ¿estás ahí o no? Sí, elébano. Sí, soy belleza. ¿Quién está ahí? Soy ganadora de belleza, tienes que decirlo. Soy ganadora de belleza. ¡Bravísimo, Yulisa! Y Yulisa quería que fuera la hermanita, creo, ¿no? Yulisa, de mi vida, éxitos totales, mi amor. Te esperamos para que puedas recoger tu regalo a partir de mañana al toque 12 y media para que podamos hacerte entrega gracias a belleza, perfumería y cosmética. ¡Súper espectacular! Corazón de mi vida, quiero que invites a toda la gente que tiene oportunidad de ir. Estamos de qué hora a qué hora. Y lo más importante, que vaya con toda la familia. Los esperamos de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. Estamos atendiendo de corrido por campaña. Ya saben que van a encontrar todos los modelos que más buscan, los personajes. Lindo, lindo. En realidad, tenemos muchísima variedad. Los espero para poder atenderlos. Y aparte que sus regalitos van a ir bien envuelos. ¡Esto, empaquetaditos ya! Empaquetados, directo para ir debajo del árbol. Muchísimas felicidades y bendiciones por esta Navidad. ¡Súper! Para todos. ¡Súper espectacular! ¡Corazón!